El mundo de la publicidad digital está a punto de cambiar para siempre. Desde los albores de los tiempos, las personas que venden productos han creado nuevas formas de atraer clientes para que les compren sus productos. En última instancia, esto llevó a las personas a concentrarse en las agencias de publicidad para desarrollar nuevos eslóganes y tecnologías para maximizar la participación del usuario en varios productos y servicios. Fusionar este mundo con la tecnología financiera y la cadena de bloques es revolucionario. En consecuencia, la industria de la publicidad está a punto de ser reconstruida desde adentro hacia afuera. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video hablaremos de Alchemy, que es el primer intercambio publicitario descentralizado del mundo, que está aplicando la financiación descentralizada al mercadeo. En 1994, vimos el primer anuncio digital en la Internet. Casi 30 años después, es una industria multibillonaria. En el 2021, el mercado publicitario global es de 576 mil millones. El 58% de este gasto publicitario total se encuentra ahora en publicidad digital. Lo que significa que el valor del mercado de la publicidad digital tiene un valor asombroso de 340 mil millones de dólares. El 90% de los anuncios gráficos vendidos por los especialistas en mercadeo digital se procesan a través de una serie de intermediarios antes de llegar al editor. Esto se conoce como publicidad pragmática. Este sistema heredado es ineficiente debido a su complejidad. 49 centavos de cada dólar de los anunciantes se gastan a través de estos intermediarios. Incluso antes de que llegue al editor, y un tercio de los costos de la cadena de suministros son completamente imposibles de rastrear. En un artículo de Adweek, Mark Pritchard, oficial de la marca de P&G, afirma que tenemos una cadena de suministros de medios que es turbia en el mejor de los casos y fraudalenta en el peor. Necesitamos limpiarlo e invertir el tiempo y el dinero que ahorramos en una mejor publicidad. Es obvio que este impuesto a la tecnología publicitaria hace que sea extremadamente difícil para los especialistas en mercadeo digital interactuar con su grupo demográfico deseado y mucho menos obtener por lo que pagaron. Donald Ripper dijo una vez, no me conformaré con el 50% de nada, quiero el 100%. Esto es exactamente lo que hará el equipo de Alchemy. Al igual que la descentralización de las finanzas elimina los intermediarios entre los usuarios y su dinero, Alchemy es un reemplazo descentralizado del sistema pragmático heredado, con la misión de restaurar el intercambio de valor entre anunciantes, editores y usuarios. El hipergrafo potencia a Alchemy. Es un sistema asincrónico infinitamente escalable y en consecuencia construido para manejar grandes sumas de datos. Esta revolucionaria tecnología de cadena, creada por Constellation, incluso, cuenta con la confianza del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El hipergrafo registra cada transacción, lo que garantiza una transparencia total, cero fraudes y tarifas de usuarios significativamente más bajas. Alchemy se diseñó meticulosamente para incentivar a los editores a mejorar la experiencia de sus usuarios. Esto creará un entorno en el que el compromiso con la publicidad aumentará significativamente. Al mantener y apostar el token Ads nativo de Alchemy, será recompensado por participar en un sistema en el que la publicidad lo trata como una persona y no como un producto. Utilizando el principio de la economía generativa, el intercambio Alchemy recompensará a los usuarios, editores y anunciantes por reconstruir el intercambio de valor previsto de la web abierta, con menos anuncios, una mejor experiencia del usuario y mayor participación. El uso del hipergrafo de Constellation le da a Alchemy el control para construir y definir un canal estatal que transforma lo que sabemos acerca de contratos inteligentes. Estos canales estatales permiten a Alchemy crear mecanismos de consensos personalizados. Esto permite que proyectos como Alchemy puedan descentralizar sus operaciones de intercambio de anuncios y aporten más transparencia, capacidad de auditoría, tiempos de transacción rápidos y banda ancha limitada para la publicidad. El duopolio de la publicidad digital de Google y Facebook sofoca al sistema heredado, dominan el mercado de la publicidad digital y juntos representan el 53.3% de todos los ingresos por publicidad digital. Los editores están a la instancia de Facebook y Google. Estas grandes corporaciones tecnológicas tampoco cumplen las reglas. Durante años, Google ha estado ejecutando un proyecto secreto conocido como Proyecto Bernanke, que utiliza grandes cantidades de datos para darle a su propio sistema de compras de anuncios una ventaja significativamente sobre la competencia. Un artículo del Wall Street Journal de abril de este año afirma que Texas lidera una demanda antimonopolio contra Google que acusa a la empresa de búsqueda de tener un monopolio publicitario digital. ¿Qué tan justo es que actúen como compradores y vendedores al mismo tiempo, comprando anuncios de ellos mismos solo para venderlos por sí mismos? Google reconoció la existencia del proyecto Bernanke y respondió diciendo que los detalles de la operación del proyecto Bernanke no se revelan a los editores, los mismos editores que solo reciben el beneficio de 51 centavos de cada dólar gastado en publicidad digital. El artículo del Wall Street Journal también arroja luz sobre un acuerdo secreto entre Facebook y Google llamado Jedi Blue. Esto supuestamente garantiza que Facebook ofertaría y ganaría un porcentaje fijo de subastas de anuncios. Este tipo de corrupción flagrante es a lo que Alchemy pondrá fin. Andrea Coselli, directora ejecutiva de la Autoridad de Competencia y Mercadeo del Reino Unido, afirmó que ya están analizando activamente a los jugadores y las quejas que han recibido, y sin duda esperan recibir más casos durante este año. La mala publicidad rompió la Internet. Por lo tanto, intentan recuperar lentamente todo el dinero perdido a través de los intermediarios heredados con anuncios molestos y repetitivos. El objetivo de Alchemy es solucionar este problema. De hecho, ya están en camino. No solo le están ahorrando a los especialistas en el mercadeo digital 47 centavos por cada dólar gastado, también aborda el problema de los 66 mil millones a nivel global en el espacio publicitario digital. Un tuit de Alchemy señala que la falta de transparencia en el ecosistema de la tecnología publicitaria ha permitido que prevalezcan los malos actores. El fraude publicitario global costó 66 mil millones de dólares el año pasado. Eso constituye el 20% del gasto global en publicidad digital. El consenso del intercambio de Alchemy identificará y restringirá la entrada de actores fraudulentos al intercambio. Esto les brinda a los clientes una herramienta de prevención de fraude en tiempo real. La evolución del intercambio de Alchemy les permitirá competir en mercados cada vez más grandes. Alchemy actualmente tiene una participación de 1% de los 6 principales intercambios centralizados. Es posible que obtengan aún más de este mercado una vez que los especialistas en mercadeo y los editores se den cuenta de que esta tecnología maximizará cada dólar gastado y aumentará significativamente la participación de los usuarios. La genialidad de Alchemy es que toman el modelo tradicional de monetización publicitaria y lo voltean. Esto es un beneficio para todos. Los editores pueden monetizar la banda ancha con anuncios en lugar de monetizar anuncios con la banda ancha. Los usuarios del intercambio de Alchemy necesitarán el token ADS tanto para acceder al intercambio como para facilitar su banda ancha de rendimiento. Las entidades que desean realizar transacciones deberán mantener o arrendar el token ADS. Para facilitar la banda ancha de la red, los usuarios podrán apostar sus propios tokens ADS o arrendar tokens de la reserva de liquidez en la banda ancha. El incentivo para la comunidad es que los poseedores de tokens recibirán inicialmente el 25% distribuido trimestralmente a los apostadores de ADS. El 26 de agosto, Alchemy se puso en marcha y comenzó a cotizar en Uniswap por 61 centavos. Después de un retroceso, ahora se cotiza 34 centavos por moneda. Se puede intercambiar su token de Ethereum envueltos para comprar ADS en Uniswap. La economía de Alchemy es sólida. Con una capitalización de mercado de 5 millones, seguro que es una joya de baja capitalización. El director ejecutivo de Alchemy, Ben Putley, hizo una entrevista con BitSquad y explicó lo que hace que Alchemy sea especial. Al sostener y apostar el token ADS, estarán ayudando a respaldar el ecosistema con mejores ideas y al mismo tiempo reciben recompensa por verlas. Los titulares de ADS son recompensados por usar la Internet. La participación instantánea en el intercambio de valor de la Internet genera menos anuncios, una mejor experiencia de usuario y una mayor participación. Es sólo cuestión de tiempo antes de que esta tecnología tenga un impacto serio en el espacio y el tiempo de la publicidad digital criptográfica. Esto pondrá fin al monopolio corrupto dirigido por las grandes élites tecnológicas. La tecnología ahorra tiempo y dinero. Aumenta la velocidad, la transparencia y el compromiso. Disminuye el fraude y el desperdicio de ingresos publicitarios. Además de socavar las acciones sucias de las grandes tecnologías. Es una situación ganadora para toda la comunidad. Y Alchemy precisamente se ha posicionado para hacer eso. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. Las acciones salidas. Otra vez. Gracias por ver el video.